Ya es un clásico la presencia de la señora Legrán en el perfil de las escalinatas del Costa Galana en Mar del Plata. Mirta viajó el viernes por la tarde con Marcelo, con su chofer, en su auto de marca alemana, acompañada también por Elvira. Es invitada de las Álvarez Arguelles, que son las dueñas de este hotel. Se alojó, como siempre, en la suite presidencial del piso 12 y participó de este desfile, no solamente con esa bajada triunfal, sino aplaudiendo desde la primera fila a cada uno de los diseñadores, todos ellos muy asociados a sus atuendos en los almuerzos durante décadas. Una Mirta que seguramente le trae muchos recuerdos a esta ciudad, a estas imágenes. Y él la tiene una Mirta que... Se le notaba feliz, contenta. Estas son las imágenes que tenemos del desfile más importante de la temporada en la Costa Argentina. Las vuelos más impresionantes, todas juntas en este mega desfile de una madrina de lujo. Mirta presente. Esta es la pasada de Jorge Ibañez, por supuesto, que abrió Ingrid Busque, una de las más aplaudidas en el desfile. Y una muy inspiradora para Ibañez, sin dudas. Además de las modelos, más de 80 modelos top en este desfile. Además de ellas, hubo presencias especiales, como por ejemplo, una apertura descomunal organizada por Flavio Mendoza con su circo Serbian. Un Flavio que llevó especialmente en avión privado desde Campos Paz hasta Mar del Plata para estar presente en el mega evento, para supervisar todos los detalles de la pasada de su circo. Y para acompañar a Héctor Vidal Rivas, que es el organizador del desfile y un amigo personal de Flavio. Todas las modelos. Ahí está Zaira. Zaira que protagonizó, te diría, la perrita de la noche. Porque en Pasarela se cruzó nada menos que Convito Sarabia, quien dicen que es la actual novia de Diego Forlán, su exnovio. Pero, bueno, los testigos cuentan que en el back no se quisieron cruzar, que de hecho una de las condiciones que puso Zaira para participar del desfile fue que se la alejaran lo más posible cuando se enteró de que Vidal iba a estar allí. Pero en Pasarela el cruce fue inevitable. Todas las modelos. Era una noche espectacular e infama que te muestra todo. Esta es Anabel Guerrero, la vedette excitante, que fue invitada como atracción especial todos los años. Es una vedette hace uno de los cuadros de la revista. Este año, Anabel Guerrero, que está encabezando excitante junto a Jessica Sirio, hizo su cuadro muy aplaudida también. Y después de Anabel se iba a venir Flavio. Todos en este mega show que infama te muestra. Imágenes en exclusiva del adelanto del desfile de la temporada. Con una Mirta que miraba absolutamente todo. Y una Mirta que regresaba, Mirta del Blanc, que regresaba a Mar del Plata. Pero esta vez no a almorzar, sino a presenciar este mega show. Seguía el show, miren lo que es ese mega robot. Recordemos que Héctor Vidal Rivas es el asesor de imagen histórico de Mirta Legrán, con quien la une una amistad de más de 30 años. Y en este caso, bueno, un desfile organizado por Héctor y por sus hijos también. Así que ya va la familia incorporándose a esto, que es ya una empresa de producción de eventos. Ahí estaba la Maglietti. Las chicas más lindas estaban, obviamente, las chicas de Ruth. Todas juntas. Y Mirta que seguía mirando absolutamente todo. Recuerden que es la primera que le apareció a un evento público después de la noticia que publicara Gigi con respecto al estado de salud de Mirta Legrán. Miren cómo se retocaba el maquillaje, la diva. Siempre tiene en su cartera la polvera. De hecho, colecciona polveras. Una de las pérdidas importantes. No, en serio. Colecciona polveras y una de las pérdidas importantes cuando fue el robo en su casa fue el cajón de polveras, muchas de ellas importadas, la mayoría francesas. Bueno, muchos amigos colaboraron para reponer esta colección. Siempre lleva en la cartera un brillo labial, con la polvera y un pañuelito. Y atención porque así ingresaban al mega desfile Noelia Pompa y Flavio Mendoza. Flavio y Noelia. La gente de Extravaganza presente también en el Mar del Plata volaron especialmente para esto. Flavio un agradecido porque la verdad es que está con mucho trabajo, pero históricamente Héctor Vidal Rivas le ha dado un lugar en sus destiles cuando Flavio no era quizá la estrella que soy, era el coreógrafo de Nito Artazzi, de Cheruti en ese momento y siempre tuvo cuadro. Algunas veces con Ruto, otras veces solo. Así que su manera de agradecer el apoyo en sus años de carrera a Vidal Rivas es este vuelo privado que pagó él para estar ahí. Y ahí lo tienen a Flavio con Noelia, la ganadora del Bailando 2011 con Flavio Noche brillando en el Mar del Plata. En un lugar repleto de famosos en las famosas escalinatas. Una concurrencia histórica, más de 30.000 personas aplaudiendo este mega show que inaugura oficialmente la temporada de verano en Mar del Plata. Quizá este año un poco atrasado en relación al calendario de otros años, siempre se hizo un 2, un 3, un 4 de enero, este año se confuso un poco, pero para la plaza es la inauguración oficial de la temporada. La edición número 18 de este desfile que es a total beneficio de los amigos del Museo Juan Carlos Castañeda. Y así salía Mirta. Saludando a la gente. Mirá Mirta, en un rato vas a dar la nota completa aquí en Infama. Mirta volvió a Mar del Plata y nosotros te mostramos todo.